Continuamos en Good Information, aquí por Demos Radio Visual, estamos tratando de prestar mucha atención ahora a lo que va a comentar la doctora Marcelina Monzón, que conserva la camiseta de boca y no por eso pierde la seriedad. No, por favor. Ni mucho menos, ni mucho menos, al contrario. Que cada uno interprete. Por eso, ¿no? Está claro que estoy con la camiseta. Está muy bien, está muy bien. Hoy es un día histórico para el deporte argentino y sobre todo para la gente de boca. Así es. Bien. Bueno, pero el tema es serio, ¿no? ¿Se vincula entonces con el futuro Código Penal y con la Constitución? Siempre, porque, bueno, yo me voy a basar, porque dado que no hay ninguna información fehaciente y no hay un anteproyecto, lo normal, en el caso del Código Civil, nuevo, había un anteproyecto. Entonces, uno lo estudiaba, lo leía, lo debatía con los colegas. En este caso, no podemos hacer nada de eso porque no hay ninguna información, no hay un anteproyecto. Y en esta semana pasada, el 6 de mayo, Infobay publicó una entrevista al doctor Mariano Borinsky, que es un juez federal. Y el título es Crimen y Justicia. Entonces, este juez es el magistrado que preside una comisión para la reforma del Código Penal. Es decir, no es que desde el Poder Legislativo, es decir, desde el Congreso de la Nación, haya una comisión, también hay una comisión de asustos constitucionales, sino que es una comisión, digamos, privada, ¿sí? Más allá de que la integre o la preside un juez. Bueno, él está explicando todos los... lo que... lo que tienen como mira, como meta, como objetivo de estas... de estas entrevistas. ¿Qué hacen entre ellos? O sea, reuniones de estudio, los días miércoles, a partir de las 17 horas, dos horas. A mí me parece que un código que estuvo 100 años y que reguló bastante bien, porque es bastante amplio, obviamente que hay delitos nuevos, por eso hay que reformar, pero no se puede, a mi criterio, reformar tan superficialmente. Y también tendría que estar en revisión del Congreso. Se supone que no va a ser promulgado por un decreto de necesidad de urgencia. Se va a tratar en el Congreso. Se supone que sí, pero se va a elevar al Poder Ejecutivo. Para... por eso digo, esperemos que se siga el camino parlamentario. Entonces... Ahora sí, sí, perdón. Bueno, ¿puede el Poder Ejecutivo sacar un nuevo Código Penal por decreto? No podría, porque estaría contradiciendo la Constitución, pero el anterior Código Procesal Penal de la Nación fue derogado por decreto, habiendo sido aprobado por el Congreso. El primer decreto que dictó este presidente que tenemos fue derogar por DNU un Código Procesal aprobado por el Congreso. Entonces, en ese sentido es que yo tomaba la idea de la historia se repite. Y este libro es un libro, la Constitución vulnerable del año 2003, luego de la crisis del 2001 y las secuelas, donde el autor expone este tema de la... no ya de la vulnerabilidad del ciudadano ante el delito, que es lo que se supone va a tratar este nuevo Código, sino la vulnerabilidad de la Constitución. Entonces, bueno, yo quiero ir haciendo el correlato porque aquí tengo todos los temas que él toma y, por ejemplo, lo que dice es que la Comisión quiere hacer un código ágil y, o sea, un código ágil. Yo creo que un atleta puede ser ágil, una, no sé, un deportista, que es lo que necesita, pero el código sí tiene que tener, sí, una agilidad, una simplificación quizás de procedimientos, pero no ser ágil porque, a ver, hay asuntos que requieren, necesitan un tiempo de estudio, tanto el código en sí mismo como los asuntos penales en sí mismos. No es que yo pueda sentarme, ya a ver, o sea, porque habría que reformar muchísimas cosas. Y acá hay una gravedad más. El Código Procesal Penal de la Nación se aprobó hace una semana atrás y el Código Penal nuevo saldría después, lo cual es una incongruencia y un contrasentido grave porque tendría que haber esperado a que el Código Penal nuevo por menos se debata y luego se apruebe y después dictar el Código Procesal porque están dictando un Código Procesal antes de saber siquiera sobre un montón de nuevos delitos cuál va a ser la disposición de fondo, la del Código Penal. Sí, entonces eso es una, para mí es una incongruencia, estoy hablando siempre a priori, ¿no? Entonces, están sistematizando 900 leyes especiales que a lo largo de 100 años, dice el doctor Gorinsky, estuvieron aplicándose. Ahora, si se aplicaron 100 años, tan mal tampoco pudieron haber estado porque en 100 años se supone que alguien hubiera pensado vamos a derogar esta ley. O vamos a modificarla. Exactamente. Entonces, y dice, este Código pretende establecer todos los principios, todos los delitos, cosa que es un poco ambiciosa porque sobre todo en el tema informático hay nuevos delitos a cada rato. Y cambian constantemente, se modifican. Sí, y por ejemplo, o los nuevos delitos emergentes del terrorismo, por ejemplo, ¿sí? O sea, de atentados y de... A ver, ¿cómo tipificamos si queremos tipificar el atropello a la gente con vehículos en el caso del terrorismo, que es una de las formas que tomó modalidades, particularmente en Europa, ¿no? Sí. Entonces, acá no ha pasado, pero sí hemos tenido otros atentados hace bastante tiempo. Entonces, lo que dice es, este Código Penal va a abarcar todos los delitos, todos los principios generales, también bastante ambicioso, porque uno de los principios que normalmente las leyes penales omiten es el principio pro homini, que quiere decir que tengo que tener siempre en claro que el que cometió delito también es un ser humano, porque si no, la pena se desnaturaliza, se deshumaniza, ¿sí? Entonces, un nuevo contrato social que defina lo que está prohibido y permitido en Argentina. Bueno, ahí ya, digamos, que es el sumo de la pretensión, porque... A ver, ¿quién hace el contrato social? Bueno, acá está el experto, que lo escuché hablar la otra vez, del tema del contrato social. O sea, no lo puede hacer un juez y con doce notables, que tampoco están los nombres, no sé por qué. Entonces, ¿cómo un nuevo contrato social se puede pergeñar en un Estado democrático de derecho si no están todas las partes debatiendo y escuchándose su voz? A ver, más allá de que alguien tiene que tomar la batuta, digamos, y dirigir el procedimiento para culminar en un código. Claro, ¿cómo se haría? No sé, ¿cómo se sugiere? Dice que va a ser un contrato social, pero si este es el contrato social, Tomá. Claro. A ver. ¿Quién lo hizo? Es contrario al espíritu del contrato social, porque los contratos sociales, precisamente a medida que surgían los estados, yo lo escuchaba al profesor la otra vez, se va plasmando, pero es toda la sociedad que lo avala, lo sostiene y lo exige. Pero no, yo también puedo decir, bueno, voy a imponer el contrato social Marcelina. Claro. Ustedes me van a decir, Marcelina. Bueno, está bien. Hoy está bien. Bueno, supuestamente este futuro código lo están analizando 12 notables. 12 notables más el doctor Borinsky. ¿Y no se sabe quiénes son los 12? No, en ningún lugar pude encontrar los nombres. Ajá. Y tampoco de las extracciones o del pensamiento. Exactamente, porque también un código tiene que tener todos los elementos, los basamentos, los fundamentos, lo teórico que le da vida a futuro, ¿no? En lo que se va a perjuñar como código. Bueno, entonces, no, no se los conoce. No se los conoce. Bueno, qué extraño, ¿no? Sí. De todo modo, cuando esté eso lo tienen que presentar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. No, lo tienen que presentar al Poder Ejecutivo. ¿Y el Poder Ejecutivo lo presentará ahí? Se supone que sí. Debería, debería porque es el procedimiento parlamentario. Ajá. Bueno, entre las penas, o sea, lo que a mí me asusta, por eso traje este libro de La Constitución Vulnerable, es que, por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución dice que las penas no pueden ser, deben ser para tratamiento y no tormento. Nosotros como país tenemos firmado un convenio internacional que es contra la tortura o penas y tratos, penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y acá el doctor Borinsky dice que en los casos de muerte de homicidios agravados debe cumplirse íntegramente la pena hasta 35 años de prisión. Entonces, que es el máximo que va a estar definido específicamente en el Código Penal. A ver, y 40 años para los residentes. A ver, una persona que sabe que va a estar detenida no tiene ningún incentivo de nada, que va a estar privada de libertad, es decir, y para mí está en contra de la propia Constitución, porque se deshumaniza, ¿sí? Y el principio pro domine que dije, este principio está en un estudio de la Universidad Austral sobre la pena y los delitos. O sea, es un estudio reciente, medianamente. Bueno, y este libro es del año 2003, posterior a la crisis 2001 y secuelas. Entonces, dice que con posterioridad al cumplimiento de la pena, porque recuerdan que yo dudaba, decía, bueno, era un artículo de divulgación básico, por ahí no estaba todo. Entonces dice, con posterioridad al cumplimiento de la pena, la posibilidad de establecer medidas sociojudiciales de control por parte del juez de ejecución penal. Entonces, imagínense, mil personas condenadas a 40 años, dos mil personas el año siguiente condenadas a 40 años, tres mil, estoy inventando cifras porque no es una estadística, no puedo hacer estadística futuro. Pero, entonces llegaría un momento que haría una saturación tan grande y ninguno tendría expectativas de ningún beneficio escarcelatorio, por eso se llaman así. Y es como para entusiasmar y también para que el otro, si va a cambiar, cambie de conducta, para reinsertarse. Pero si va a estar 40 años en una unidad penal y 10 años más sujeto al seguimiento de un juez, suena como excesivo desde este punto de vista de la Constitución. Entonces, precisamente este autor lo que dice es que hay una patología del presidencialismo, o sea, como que la Argentina en forma recurrente incurre en esto de la violación a la institucionalidad. Y siempre hay un ordenamiento de emergencia, o sea, unas leyes de emergencia. Porque esto supuestamente dice, que a mí me parece que ahí confunde, porque una cosa es la seguridad y otra cosa es, a ver, política de seguridad la lleva adelante cualquier gobierno. Pero no puede haber, o sea, de hecho la Constitución, de ahí emanan todas las cuestiones que se tienen que cumplir en todos los órdenes, incluidos en la materia penal. Entonces dice, el principio general en materia de seguridad es la aplicación efectiva de la ley penal. Pero el código no es para que se cumpla, no es una política de seguridad, ¿sí? El código tiene que ser algo bien técnico, descriptivo. Sí, y Marcinia, no sé si se están escuchando muchas voces en contra. ¿Por qué? Ninguna. Porque Boca se la cambió hoy, digo, no es por Boca, no es por la lluvia, no es quizás por el dólar que es de estos días. ¿Por qué no se escuchan voces en contra de este tema? Porque yo, bueno, ahí ya me voy del tema jurídico que estoy tratando. Sí, bueno, una impresión, una opinión. Bueno, yo creo que hay muchos ruidos en la sociedad de distinta clase, ruidos a veces no necesariamente ejecutados a conciencia para distraer a los ciudadanos, sino ruidos de toda clase, o sea, inseguridad en sí misma, otras cuestiones magnificadas como un campeonato mundial de fútbol, etc. Entonces, estas cosas pasan como desapercibidas, pero a mí me está aterrando, porque yo tenía la idea de que podía ser, bueno, que no suceda, o sea, que podía ser que el periodista exageró, pero a veces distorsiona. Pero acá está la persona que está a cargo. Entonces dice, planteado de esta forma, le dice la periodista, que lo está entrevistando, parece que nuestro código de hoy no existe. Claro. Pero lo que pasa es que se estaría vulnerando la razón de los derechos fundamentales, que dice este autor. Sí. Y habría, lo que él plantea también dentro de su libro, que habría la emergencia por una supuesta inseguridad versus la constitución y los derechos fundamentales. Y también habría una gravísima situación de crisis en la representación política, porque todos los legisladores tendrían que estar hablando de esto, contándonos. Miren, vamos a hacer un nuevo código penal, que es su función por constitución, no es por capricho. Por eso yo les ponía un capricho que yo diga, este es el nuevo contrato social, porque sería un capricho, obviamente, fuera de todo contexto. Entonces, este autor plantea que la constitución es vulnerable. Y a mí me parece que este código planteado así estaría vulnerando, porque dice, nuestro código no existe. Entonces responde, tenemos un código desactualizado. Entonces dice la periodista, porque incorporamos un montón de cuestiones que parecen ser obvias en el mundo en el que vivimos. Y entonces el doctor dice, las de lesa humanidad, que es algo muy obvio. Ahora, a ver, por favor, frenemos un poco, bajemos la velocidad. ¿Dónde está? ¿En nuestro país hay cuestiones de lesa humanidad actualmente? O sea, ¿está pasando un genocidio? Bueno, no es conocimiento, que lo veamos. Pero entonces, lesa humanidad, está bien que se incorpore, pero esa es la expectativa, me refiero exclusivamente a lesa humanidad. O sea, ¿esto es el objetivo de una nación o no somos una nación? Me pregunto. Es decir, ahí viene lo de la crisis reiterativa, porque este autor está haciendo un recorrido por todo lo que pasaba en aquel momento. Me gustaría que nos cuentes exactamente qué significa la lesa humanidad. Y en todo caso, ¿qué pasaría con este código? ¿Por qué? ¿Algunos delitos se incorporaría o tendrían la figura de lesa humanidad? ¿Cómo es eso? No, no, todavía no lo sabemos porque lo desconocemos. Pero lesa humanidad son aquellos delitos, por ejemplo, de homicidios ejercidos por el Estado, matar a los ciudadanos ha pasado en, no sé, en Kosovo, por ejemplo, me estoy refiriendo a época reciente, ha pasado en varios otros, que se arma toda una discusión internacional porque dicen, ¿es de lesa humanidad o estoy pasando por encima de la soberanía de ese país? Porque tiene que ser juzgado en la Corte Penal Internacional. O sea, todo delito que masivamente masacre a alguien, sobre todo un dictador, digamos, o sea, alguien elegido en la autoridad al punto de disponer de la vida de los demás o de la tortura ejercida en el Estado. Está pasando en algunos países africanos ahora que hay matanzas, pero en Kosovo pasó, entre croatas, serbios y todo lo demás. Pero, estoy hablando todo por encima, obviamente, sobre ese tema. Pero dice, el objetivo del nuevo código es facilitarle la vida a los medios, a los operadores, a la ciudadanía en general, que en un solo gesto podamos tener todos los delitos. Y ese es el objetivo de este nuevo código penal. Por más que ahora yo crea haber legislado todos los delitos, mañana, el delito está muy creativo, voy a tener 10 tipos penales más. Porque la sociedad va en evolución, hay delitos cibernéticos, bueno, ahora hubo incursiones al Pentágono o al Wall Street, a cualquier otra agencia, digamos, sea del Estado o privada, ¿no? Y a tu criterio, ¿tendría que modificarse, tendría que cambiarse? ¿Cómo se puede ir, en todo caso, cambiando en algunos aspectos el código o no? No, el código debiera cambiarse, pero con la participación activa de todo el Congreso y plantear en la agenda pública el tema. Porque ahora está yendo, digamos, todo por, como en la Edad Media, con Torquemada y la ausencia de juicios para condenar y masacrar al que fuera. O sea, todos los genocidios que han habido en el mundo pasaron porque Juan, Pedro, María, reina o no, se atribuían sobre sí disponer de la vida y masacrar para hacerlo desaparecer, para que no exista más como cultura. Con nuestra amiga Cristina María Vélez estuvimos en el Museo Judío en Barcelona y también estuvimos en Bonchois, donde debajo de esa fortaleza están todas las mazmorras donde ponían así como para torturar a los judíos y a quien estuviera en la lista. Sí, a propósito de esto, no sé si tenemos tiempo ahora o si no, luego, ¿sí? Porque me gustaría, por ejemplo, hablar. Se sanciona una ley que tiene el debate necesario. No digo el código, ¿no? Sí, sí, sí. Pero una ley, ¿no? Como por ejemplo la ley de servicios de medios audiovisuales. Sí. Bueno. Que tuvo un debate largo, extendido. Que es lo mejor. Bueno. Se escucharon realmente las distintas representaciones o las voces de distintas entidades y de pronto un poder ejecutivo, bueno, deja sin efecto la ley. ¿No? Sí. Eso, bueno, debe ser constitucional o no. Pero, digo, ¿hasta qué punto? No sé, ¿hasta qué punto es democrático? Este autor lo que plantea es precisamente que la Constitución es vulnerada en forma constante porque no se sigue el procedimiento constitucional. Los jueces igual tienen el control de constitucionalidad y dirán esto es constitucional o no, planteado en cada caso individual. Pero el punto es exactamente, o sea, el poder ejecutivo está para gestionar, administrar y, bueno, otras facultades que están delimitadas a nivel de la Constitución, pero no para legislar. Ahí empezamos con el gran problema y lo que vos preguntás exactamente, o sea, por eso es que decía, lo tomé a la frase de la exposición del profesor porque decía, claro, es otra vez el mismo cuentito, reiterado otra vez, o sea, a ver, no sirvió nunca hacer algo así, o sea, no sirvió encerrarse en la torre de marfil de los poetas donde servía para crear, pero para legislar no puede servir, tiene que ser, pero además todos los colegios de abogados tendrían que tener la copia, de hecho se hizo así con todo, con las reformas anteriores. El Código Civil, bueno, cada colegio organizaba jornadas, seminarios, lo que fuera, con el anteproyecto del Código. Entonces entre todos debatíamos, leíamos de qué se trataba, acá no sabemos, es decir, en ese sentido es que también hay otro punto, ese es peor, porque dice que si se somete a proceso penal a X persona, hay dos comparaciones que se pueden hacer ahí, a una persona física y a una persona jurídica, o sea, una empresa. Dice que a la persona física se le pueden decomisar los bienes, decomisar es decir, mire señor, discúlpeme, se dicta la orden y se decomisa, o sea, pasa al Estado, no es un embargo o una inhibición que es temporario, alguien no quiere pagar, no puede pagar lo que sea, se embarga o se inhibe, pero después se dilucida qué pasaba, se paga o se remata, lo que fuere, o sea, hay un fin. Lo que él dice es que no, que si, ah, porque la periodista le plantea, qué pasa si alguien es declarado inocente después que le embargaron todo, estuvo 30 años preso y sale al mundo desconcertado. Entonces dice, no, ya no se le van a devolver los bienes. Entonces eso me parece a mí que es una vulneración de la Constitución, porque la Constitución asegura el derecho de propiedad. Ustedes la otra vez me preguntaban. Por el otro lado le dicen, ¿qué pasa si una empresa, por el tema de los lavados de dinero, o sea, blanquear, poner en circulación un dinero que viene de... Un negocio ilícito. Exactamente. Entonces le preguntan, ¿qué pasaría en ese caso con las empresas? Y dice que sería un atenuante para la empresa, porque empieza la responsabilidad penal empresaria, supuestamente en este código, entonces dice, no, pero si la empresa tenía auditorías, auditorías de la índole que fuere, contables, lo que fuere, eso, y está todo bien, eso es un atenuante. Pero, ¿cómo? Entonces el fin justifica los medios, que es una, es una, pero grullada. Pero, a ver, si a la persona física lo van a dejar en disposición total de sus bienes y a la empresa no, o sea, para mí además eso es contradictorio. Y por otra parte, bueno, y él lo dice, aparte la periodista le dice que él tiene en su sala, porque es una sala de la Cámara Federal, el premio a la transparencia y a la eficiencia, y hizo, no sé, 9.000 o 15.000, no sé. Entonces, pero es una sala de una Cámara, y en el país cuántos juzgados hay, porque además, a ver, todo esto va a implicar, como siempre digo, un desembolso desde el presupuesto del Estado gigantesco, pero antes se debiera capacitar, y él dice que él tiene su premio, pero un premio aislado, no es un premio literario, y el servicio de justicia tiene que ser para todos iguales. Y en la provincia de Buenos Aires hay un artículo, que es el 15 de la Constitución, que asegura la tutela judicial efectiva. O sea, no es que yo le digo, ah, bueno, tenés derecho a la vida, y sale ahí y voy y la piso con el auto, estoy hablando de un ejemplo ridículo, pero, entonces, no, tutela en todos los casos. O sea, si hay un enfermo, si hay un bebé en riesgo, abandonado, un niño, etc. Entonces, para mí siempre hay demasiadas, demasiados interrogantes. Bien. Y será después del Mundial, que se analizará, que se debatirá, que escucharemos, ¿no? Durante. 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 Ay, verdad, ay, verdad. Bueno, yo no quiero tener mala intención. El periodista de Clarín, pero durante. El aumento de tarifas durante la escala del dólar, esto debe operar en el Mundial. Ay, así, durante, durante. Bueno. Marcialina, sé que te estás preocupando por eso, nosotros lo estamos anticipando, acá. Después no digan que nosotros no le dijimos. No. O no, se lo advertimos. Bueno, yo espero, espero que se lo haga. Yo creo que se lo va a debatir. Que el tránsito parlamentario lleve a un debate profundo y largo. Sí, 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 sí. Pero acá no se debatió un anteproyecto, eso que conste. Pero, ¿qué pasa, no? Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Pero después, la costumbre argentina de que un presidente, bueno, borra, ¿no? Así, porque sí, una ley, ¿no? Y así. Está bien, la gente elige a ese presidente, ¿no? Digamos, el voto ciudadano lo coloca en ese lugar. Pero no sé hasta qué punto. No, por eso. Pasar por encima del Congreso, que no es virtud de algún presidente en particular, sino de muchos, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Es así la regla, entonces. Es así. Por eso. Eso sí. Bueno, pero seguiremos creciendo, ¿no? Sí, esperamos que sí. Y que además se llegue a debatir, o que no es... Porque, y que se postule un debate enorme en la sociedad y en los representantes del pueblo que están para eso, para legislar en el Congreso. Bueno, bueno. Y pensar que algunos así simplemente dicen y simplifican todo. Y dicen, eh, la pena de muerte para todos y listo. Bueno. Gracias, Marcelina Monzón. Pero, ¿te quedás un ratito? Sí. Sí, ahora vienen las preguntas. Ah, bueno. Ahora hablamos de todo. De si fue penal o no fue penal. No, eso. Claro, del código penal. De verdad, del más importante. Bueno, bien. Hacemos la pausa y volvemos enseguida. ¡Hasta la próxima!